Está con nosotros la directora ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65, Mabel Galvez Galvez, a quien le doy la bienvenida. Hay muchos ciudadanos escuchándonos con una válida expectativa sobre el bono anunciado por este gobierno, el bono YANAPAI. Habían estructurado la entrega de este bono a cuatro grupos de ciudadanos. Ha funcionado ya en algunos de estos grupos, pero todavía va a continuar la entrega, me parece, al grupo número cuatro. ¿Quiénes están contemplados dentro de este grupo? ¿Qué deben hacer si es que no tienen una cuenta bancaria, si no están dentro del sistema? Bienvenida, señora Galvez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación a Encendidos. Hay una comprensible expectativa en la población vulnerable, en pobreza y en extrema pobreza, que todavía no ha recibido por alguna razón el bono YANAPAI, a pesar que ya ha llegado a cinco millones de peruanos. La expectativa era que llegue a trece, ¿no? Vamos a darles toda la información que ellos están esperando directamente de usted, que es la fuente autorizada, al volver de este brevísimo receso. Gracias, señora Galvez. Gracias. Con incentivo trazado es llegar a trece millones de peruanos que están en pobreza, extrema pobreza y son vulnerables. El bono YANAPAI está en curso. Estamos con la responsable, la señora María Galvez, que justo va a dar detalles del tramo que falta entregar. ¿A qué grupo de la ciudadanía se van a dirigir? La escuchamos, señora Galvez. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, para señalar, antes que nada, como bien tú lo has dicho, debemos empezar resaltando que la entrega del apoyo económico YANAPAI representa la más grande operación financiera de subsidios monetarios, otorgados hasta la fecha por el Estado peruano. El beneficio de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Como bien señalas, se ha programado la entrega individual a cada beneficiario que vive en los hogares que cumplen con los criterios de desigualdad, es decir, hogares pobres, de situación de pobreza, pobreza extrema, u hogares que no están recibiendo ingresos, digamos, por la situación que se ha venido viviendo por la COVID-19, que sí, en cierto, algunos ya se están reaccionando. Con ello, se estima que 13.5 millones de peruanos y peruanas que viven en casi 8 millones de hogares estarían recibiendo el apoyo económico YANAPAI. De hecho, ya más de 5.76 millones de peruanos y peruanas ya lo han hecho efectivo el cobro en diversas modalidades que hemos implementado, ¿no? Hemos iniciado el día 13 de septiembre con el Grupo 1 de los usuarios de los programas sociales Puntos Contigo y Pension 65. El día 5 de octubre iniciamos también con el pago a los beneficiarios de YANAPAI, que son usuarios de las diversas entidades financieras en las cuales venimos pagando, Banca Privada y Banco de la Nación. También actualmente estamos en el Grupo 3, en el de los carritos pagadores, en donde estamos llevando el apoyo económico a los lugares más alejados del país, más de 500 puntos de pago, en donde ya 140.000 beneficiarios ya lo han hecho efectivo, ¿no? Y es importante señalar que estamos actualmente en una etapa muy importante, en una modalidad muy importante, que es la cuenta de MI, ¿no? En donde el apoyo económico YANAPAI es una oportunidad para que cerca de 2 millones de peruanos y peruanas puedan incluirse financieramente en el sistema. Entonces, para ello, hemos iniciado el 25 de octubre con la cuenta de MI y va hasta el 2 de diciembre para la activación, en donde ingresando a la plataforma YANAPAI.gov.p, uno puede verificar primero si es beneficiario o no de este subsidio, ¿no? Está eso desde el 3 de septiembre. Y segundo lugar, es la modalidad final. Yo quería hacer una pausa. Es verdad que hay personas, ya felizmente en su mayoría, que entran y navegan con comodidad. Pero hay otros adultos mayores en zonas rurales que están acostumbrados a la llamada convencional y a que una voz los oriente y que pregunten y que les contesten. ¿Ellos cómo van a resolver el tema para saber si están en el bono YANAPAI? Sí. Adicionalmente a esta página web, que es útil y que ha funcionado, ¿hay alguna otra alternativa para la persona que realmente no está capacitada para navegar y quiere una orientación presencial no robótica? Por supuesto. Tenemos la línea social gratuita 101 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que atiende de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a casi 10 de la noche, ¿no? En donde cualquier persona puede llamar, ingresando su número de DNI y automáticamente le va a salir la respuesta si es o no beneficiario de algún subsidio y le va a pasar con un operador. Pero además, en las zonas rurales, nosotros, como te venía señalando, tenemos una modalidad que estamos pagando, que es la de carritos pagados. En donde 363 mil personas que viven en comunidades, en centros poblados de los pueblos originarios, en donde no tenemos oferta financiera, nosotros estamos llevando ahí el apoyo económico YANAPAI. Y en el mismo carrito les dicen si califica o no. O sea, uno ve visiblemente el carrito, se acerca, da su DNI y un personal de ustedes desde el carrito le dice, sí, has calificado. Y ahí mismo les desembolsa el dinero en efectivo. ¿Cuál es la modalidad para que ellos queden bancarizados? Es una gran oportunidad para seguir bancarizando a los ciudadanos de nuestro país. Bueno, en el caso de los puntos de pago de ETV, nosotros trabajamos con los gobiernos locales, quienes son los que nos ponen a disposición, digamos, los sitios donde va el carrito, y convocamos a la población beneficiaria con ayuda de ellos. Entonces, es ahí donde se empieza a pagar el apoyo económico YANAPAI. Ya 100.000 personas de las comunidades ya lo han hecho efectivo. Y respecto a lo que es la inclusión financiera, nosotros hemos cerrado la semana pasada lo que es la modalidad de billetera digital, en donde cerca de medio millón de peruanos y peruanas se han afiliado a una de las billeteras digitales, ya Petunquio, BIM, ¿no? Y hemos depositado ahí el apoyo económico de YANAPAI. Pero más aún, actualmente estamos con lo que es la cuenta de EMI, que es lo que tú señalas, ¿no? La inclusión financiera de cerca de 2 millones de peruanos y peruanas que tienen asignada, son beneficiarios de YANAPAI, y que tienen asignada esta modalidad para que puedan hacer efectivo el cobro, pero para ello deben activar su cuenta de EMI, ¿no? Ingresando a la plataforma de YANAPAI.gweo.pe, verifican que tienen asignada esta modalidad y deben ingresar después a la dirección cuentas EMI, ¿no? Del Banco de la Nación, y ahí le hacen una serie de preguntas de validación, ¿no? Para que puedan activar su cuenta. La cuenta se activa e inmediatamente el dinero está ya depositado. Un dato de interés que es muy importante es que ya cerca de medio millón de peruanos y peruanas han activado hasta el día de ayer su cuenta de EMI, ¿no? Y este es un dato a resaltar porque esta entrega del subsidio monetario de YANAPAI, si bien es una oportunidad, ¿no?, para incluir financieramente a más peruanos y peruanos, y con ello ya no están excluidos del sistema y van a gozar de esta cuenta bancaria porque finalmente la cuenta de EMI es una cuenta bancaria de manera permanente. Muchas gracias, Mabel Galvez Galvez, por orientar a nuestros oyentes que tenían tantas expectativas con relación a ser orientados para cobrar el bono YANAPAI. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mauricio. Vamos en la salida.